Quiero compartirte un mensaje que me ayuda a afirmar un poquito de lo que les compartieron en estos días y quiero que abra su Biblia en el primer libro de Samuel, cuando lo tenga diga ya lo encontré y se estaciona en el capítulo 13, primer libro de Samuel y se estaciona en el capítulo 13 y dice en el versículo 17 y salieron merodeadores del campamento de los filisteos en tres escuadrones, un escuadrón marchaba por el camino de Ofra hacia la tierra de Sual y otro escuadrón marchaba hacia Veterón y el tercer escuadrón marchaba hacia la región que mira al valle de Ceboín hacia el desierto, había un tiempo de guerra, diga conmigo tiempo de guerra, o sea no era un tiempo de paz, no era un tiempo donde las cosas estuvieran funcionando bien, se había levantado tres escuadrones del ejército enemigo que estaba en contra de los, del pueblo de Dios, de los israelitas, se levantaron tres ejércitos, bueno tres escuadrones para tratar de amedrentar al pueblo de Dios, pero lo preocupante no era de que el pueblo de Dios no estuviera listo para defenderse porque yo creo que todos los que estamos aquí tratamos de hacer lo que está a nuestro alcance para proteger nuestra integridad y nuestra relación con Dios, tus padres están haciendo lo que se puede, mas sin embargo dicen en el versículo 19 que es la parte fundamental o la parte medular del mensaje, dice aquí que en toda la tierra de Israel no se hallaba herrero, diga conmigo herrero porque los filisteos habían dicho, el pueblo enemigo había dicho para que los hebreos no hagan espada o lanza, habían desaparecido a todos los herreros para que en el pueblo de Israel no tuvieran espada ni lanza y dice por lo cual todos los de Israel tenían que descender a los filisteos para afilar cada uno la reja de su arado, su asadón, su hacha y su hoz y el precio era un pin por las rejas del arado y por los asadones y la tercera parte de un ciclo por afilar las hachas, verdad y después se vino el tiempo de batalla, se vino el tiempo de batalla y que cuál fue el resultado de que no había herreros pues dice que en la batalla no se halló ni espada ni lanza en manos de ninguno del pueblo, diga conmigo ninguno del pueblo, pero dice que sólo Jonatán y Saúl tenían espada, Jonatán y Saúl presentan autoridades sobre un pueblo, eran el hijo del rey y era un rey, entonces en ese momento cuando empezó la batalla quisieron entrarle a la guerra pues el pueblo, le quisieron entrar a la batalla pero la problemática no era que no quisieran estar en la batalla sino simplemente no tenían con qué pelear, no tenían con qué hacerle frente al pueblo enemigo, solamente el pastor o el hijo del pastor o el líder o el colaborador principal eran los que estaban al frente de la batalla. Ahora muchachos, aunque ustedes son jóvenes, di conmigo soy joven, no quiere decir que tú como persona no tengas la capacidad o no tengas la responsabilidad, esa es la palabra y el compromiso de estar en la batalla, porque a veces decimos ay son chavos que van a saber, hay que hablarles chido para que se sientan bien, pero en realidad tenemos que hablarte como debe hablarse a un hombre y una mujer que se está preparando para los tiempos presentes que dice la escritura que son tiempos peligrosos, diga conmigo tiempos peligrosos. Tú todos los días tienes guerras en la escuela, todos los días tienes luchas en el trabajo, todos los días tienes batallas en tu persona, te enfrentas a diferentes circunstancias como joven, yo tengo un hijo joven que tiene 15 años y sé que mi hijo está expuesto a la lucha todos los días, aunque él asiste a una institución cristiana a estudiar la preparatoria, aún ahí está enfrentando batallas, está en el tiempo de decir ah que bonita está esa muchacha, cuántos dicen amén, está en el tiempo de decir qué significa esto, qué significan estos cambios en el cuerpo, está en estas luchas y a veces uno como padre, yo siendo pastor y encargado de un instituto que prepara jóvenes me enfrento a desafíos todos los días de no saber cómo aterrizar a mi hijo y busco estrategias oro a Dios para que mi hijo pueda estar al frente de la batalla con sus propias armas, con sus propias herramientas y es difícil ahora imagínate probablemente cuántos de los que están aquí sentaditos papá y mamá no están en la iglesia, levante su mano, todo, 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 o sea no, no ahorita sino este, tus papás no son cristianos, tus papás no asisten a la iglesia, tus papás están alejados de Dios, levante su mano y muévala así ahora imagínate del resto, sus papás están en la congregación pero no están tan comprometidos, a veces te llevan, a veces no te llevan y no saben cómo acercarte las herramientas para que tú puedas defenderte y a veces porque hay tanta problemática dentro de la iglesia cristiana escúchame no sé si ahora pero a lo largo de estos 17 años que llevo sirviéndole al Señor con los jóvenes, con la iglesia, con el pueblo de Dios me he dado cuenta que los índices como dice Mateo capítulo 24 que en estos tiempos que en los últimos días la maldad aumentará, diga conmigo la maldad aumentará la maldad siempre ha existido desde los tiempos de Abraham y Noé, desde tiempo atrás la maldad siempre ha existido pero porque Jesús dijo la maldad va a aumentar, no se refería a la gente inconversa porque allá siempre han estado malos siempre ha vivido en maldad, se refería que la maldad iba a aumentar dentro de la iglesia cristiana si está conmigo iba a aumentar la maldad por esa razón nosotros como hombres y mujeres de Dios estamos aquí tratándote de dar herramientas no sólo para que te sientas bien y te sientas empoderado sino para que tengas los elementos necesarios para enfrentar a una sociedad corrupta y no, aunque puedas salir con algunas heridas puedas salir ileso y puedas mantenerte de pie para que no puedan burlarse de ti los enemigos está conmigo ahora el asunto, el asunto muchachos es que en aquel entonces los únicos que tenían armas o espada eran Saúl y eran Jonatán en el pueblo no había más gente en el pueblo no había más gente que se metiera tú por tú cara a cara, cuerpo a cuerpo que diera todo lo que representaba para defender lo que Dios había establecido en un lugar ahora bien Dios te ha puesto en una casa espiritual diga conmigo casa espiritual para defender para proteger aunque tú no seas un líder aunque tú no seas un pastor aunque tú no seas un ministro tú tienes la capacidad para poder estar al frente de la batalla di como Dios le dijo a Jeremías no digas que eres un niño dile mira que está a tu lado dile pero yo estoy chiquito tengo 29 años y vivo con mi mamá dile entonces tenemos ese problema que a veces esta temporada tenemos la temporada de los chavos rucos que no escúchame que qué bueno que nada más fuera una moda pero hay una mentalidad que se quedó estancada en decir chavito por siempre chavito forever y eso ha traído dentro de la iglesia una situación donde pareciera que no quieren tomar en serio lo que les corresponde hacer para Dios ahora Eclesiastes capítulo 10 en el verso 10 vamos a leer Eclesiastes estoy dando la introducción Eclesiastes capítulo 10 en el verso 10 a veces confundimos el gozo del Señor con ser irresponsables con ser cotorros no, 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 no tiene nada que ver eso Eclesiastes capítulo 10 cuando lo tenga diga ya lo encontré y se va rápidamente al versículo 10 ya lo tenemos dice la versión Reina Valera si se embotara el hierro y su filo no fuere amolado voy a leerte otra versión que tengo por aquí otra versión que tengo por aquí dice si el hacha pierde su filo no se vuelve a afilar dice aquí si se embotara el hierro y su filo no fuere amolado hay que añadir entonces más fuerza aquí no había armas no había elementos para pelear pero el sabio Salomón dice corremos el riesgo de que nuestro filo de que nuestra nuestra hacha pierda el filo del que el hierro pierde el filo no hay herreros para formar hachas no hay hombres que conviertan herramientas y armas de guerra ahora en toda labor para ser productivo productivo uno debe estar constante afilando su hacha afilando su hacha es decir constantemente tienes que estar actualizándote y haciendo lo mejor de una manera inteligente para lograr una productividad cada día hoy estamos envueltos en una crisis a nivel mundial donde no hay un mayor esfuerzo no hay la cultura del esfuerzo no hay la cultura de no me voy a rendir sé que hay algo mucho mejor adelante no hay la cultura de decir la gran mayoría dice me tengo que preparar para la vida pero jamás buscamos una preparación espiritual para enfrentar las batallas que estamos viviendo en este tiempo yo le decía estaba platicando ahorita con Nata y yo le decía mira el grupo de alabanza siempre ha sido un proyecto de mucha bendición para las congregaciones pero también ha habido diferentes fricciones diferentes luchas que sí que no que si llegan que no llegan que si no están que si no quieren tocar luchas por todos lados le dije sabes que yo ya sabes que hice para que se acabara todo esto les dije abrí una escuela de adoración solamente para que fuera un filtro para que el que quiera subir a la alabanza necesita ser entrenado necesita ser preparado necesita ser probado porque no voy a subir nada más al que toca porque toca bonito dije necesito que esta gente empiece a afilar su hacha y a lo largo de la experiencia que he tenido como pastor o como entrenador de jóvenes me he dado cuenta que hay muchas personas que despiertan a ese talento que Dios les dio despiertan son sorprendidos y de repente uno dice wow Dios lo está visitando porque está haciendo algo extraordinario está conmigo algo extraordinario lo traes lo traes de repente y tú dices oye ese chavo está bien picudo ese chavo tiene talento ese chavo se está uniendo porque lo descubres y dices impresionante pero también he observado que muchos de esos chavos empiezan a claudicar día conmigo claudicar que aunque tengan un talento impresionante y aunque tengan el don así super super latente no saben cuidarlo día conmigo no saben cuidarlo y empiezan a tener deficiencias y empiezan a tener ciertos comportamientos que hacen que el don en lugar de ser una bendición se vuelve su destrucción si está conmigo y empiezan a perder el filo porque cuando viene una temporada de luchas de pruebas porque los jóvenes también viven luchas y pruebas cuando viene un tiempo una temporada de calamidad supongamos papá y mamá deciden divorciarse papá se decide ir de la casa mamá por alguna situación de salud parte de la tierra y se queda solo tu papá no hay la economía para que tú puedas seguir estudiando estoy hablándote de casos graves que probablemente un joven empieza a experimentar y cuando empieza a experimentar la guerra no sabe cómo enfrentarse y el don y el talento no es suficiente para que tú puedas continuar está conmigo que hoy nos hablaron de descubrir nuestros dones yo quiero complementar este mensaje por eso cuando dije wow estamos conectados yo quiero decirte que es extraordinario que tengas una capacidad para hacer cosas pero lo que te va a sostener el resto de tu vida es como enfrentarte a las situaciones difíciles cuando te enfrentes a una crisis cuando te enfrentes a un problema tú tengas la capacidad y tener los pantalones bien puestos para poder decir a pesar de la crisis a pesar de los problemas tengo la capacidad de permanecer seguir avanzando pelear porque en mi casa espiritual me enseñaron a avanzar ¿cuántos dicen amén? ahora tanto mi esposa como yo Dios nos ha llamado a este trabajo y Dios nos ha dado esta asignación de despertar Dios nos ha llamado para ser gente que logre despertar a los valientes llegue conmigo a los valientes entre todos ustedes hay hombres y mujeres que probablemente por algún acontecimiento al día de hoy no han puesto lo que tienen como talento como don a la orden de Dios por algún motivo por algún alguna distracción o puede ser el caso que simplemente lo que estés haciendo lo hagas por puritita costumbre o lo hagas nada más porque no tienes otra cosa que hacer o simplemente para que no sientas que estás fallándole a Dios pero escúchame bien lo que el Dios puso en tus manos te lo dije ayer es para influenciar a muchas otras generaciones y entonces estos jóvenes que tienen talento o que de repente funcionaron muy bien en la congregación pero hubo un tiempo de receso de recesión hubo un tiempo donde se pararon y no supieron cómo avanzar entonces es ahí el problema donde yo quiero llegar cómo levantas a un joven cómo puedes motivar nuevamente a un joven que en su momento estuvo viviendo para Dios intensamente que en su momento hizo grandes cosas para Dios y algunos de ellos no tan trágicamente no se fueron al mundo algunos si están en el mundo una vez más en las drogas una vez más con las mujeres una vez más en el pecado sexual y volvieron atrás otros dicen pues no necesariamente me fui al mundo pero sigues sentado en una banca sin producir el efecto del por qué Dios te escogió estás dormido dile que está a tu lado se escuchan tus ronquidos hasta acá o sea estás dormido porque hoy le preguntas a un joven hace rato usted ahí me decía ya le has tenido y yo yo me he ido y yo iba a decir un par de de materialismo escúchame que tú le preguntas a los jóvenes qué quieres hacer de tu vida cuáles son tus proyectos de vida y el chavo te dice que qué quieres hacer de tu vida no sé no sé te escuchaste yo no sé si siento todos los jóvenes así la mamá le dice hijo vente a lavar los trastes ya voy tres doritos después hijo vente a lavar los trastes que ya voy y nunca aparece pero el problema no es solamente con los trastes el problema es con todo y la gente siempre los papás cuando me traen a los jóvenes a saetas de fuego todos me dicen la misma historia ay son buenos muchachos nada más que ahorita está pasando por una temporada le digo no tiene que aceptar que su hijo ahorita no es un buen muchacho está pasando por una crisis que hay que meternos a buscar a Dios para que el joven pueda salir está conmigo entonces cuando leo este mensaje y digo padre si se arma una guerra espiritual en este tiempo y aparece el anticristo con todo su gobierno todos estos cuates se van a y los va a engañar cualquier hijo de vecina le va a venir a contar una historia que a él le parece bonita y le parece atractiva y va a decir si me gusta me atrae pero las cosas de Dios aguantenme tantito que ahorita estoy detrás de lo que yo quiero y perdemos jóvenes las estadísticas dicen que la gran mayoría de las iglesias pierde jóvenes a partir de que el joven entra a la universidad todos los jóvenes de las iglesias la gran mayoría está en la prepa si o no la secu a ver todos los de la prepa levanten su mano todos los de la secu los del kinder si está conmigo ah bueno también tu primaria primaria entonces hay una preocupación muchachos hay una preocupación porque Dios en realidad no solo te está mirando como un muchacho que tiene cosas bonitas que darle él te está mirando como un instrumento para una guerra que se está enfrentando la iglesia de Cristo en este tiempo y te escogió desde el vientre de su madre no para que vengas a perder el tiempo esta tierra sino porque tu vida es tan importante para Dios que cada vez que se te solicite para un tiempo de prueba de batalla tú estés presente para luchar tú estés presente para avanzar y no solo hablo de asuntos de la iglesia hablo de asuntos de tu familia de tu casa que cuando tú veas que tus papás están a punto de separar tú digas yo soy un hombre de guerra yo soy un hombre que puede pelear por su casa y en lugar de estar llorando y en lugar de estarte buscando un psicólogo para que te trate tus problemas mentales te levantes en oración te levantes en intercesión y te levantes para ministrar el corazón de tu familia ¿cuántos dicen amén? es que este asunto que te estoy hablando no es de emocionarte es asunto de reflexionar si está conmigo entonces como primer punto el primer punto vamos a entrar porque si no luego voy a empezar a hablar a hablar a hablar y no te leo la biblia primer punto hay que despertar a los valientes que están dormidos si el hacha pierde su filo dice que le decía estés no se vuelve a afilar entonces en ese momento sin herreros el pueblo de Dios queda a merced de los enemigos los filisteos enemigos permanentes de los israelitas habían mantenido una astuta política tenemos que entretener a los guerreros de Israel no vamos a dejar que realicen armas vamos a mandarles entretenimiento porque la mejor arma que el pueblo de Israel puede recibir no la van a tener en sus manos porque van a estar ocupados haciendo otras cosas y la única manera en este caso la guerra espiritual la única manera que tú puedes vencer el reino de las tinieblas diga conmigo es a través de la oración es impresionante cuando un grupo de jóvenes danza cuantos dicen amén es impresionante cuando un grupo de jóvenes sirve pero es impresionante cuando ves a un grupo de jóvenes orando para que la presencia de Dios descienda en la actualidad el pueblo de Dios está amenazado por varios frentes modernos las nuevas tecnologías amenazan a las nuevas generaciones del pueblo de Dios que son nuestros hijos y el pueblo de Dios tiene que pagar un alto precio para no tener sus propios herreros escúcheme bien cuantos de ustedes han sido problemáticos en su casa a ver la neta la neta del planeta levanta su mano todos cuantos de aquí les han dado dolores de cabeza a su familia ok y a veces escúchame bien no es culpa de tus padres sino porque a lo mejor no tenían las herramientas suficientes pero a veces nosotros los hijos de Dios tenemos que recurrir a buscar ayuda a otro tipo de cosas para poder sacar adelante a nuestros muchachos está conmigo porque no hay herreros no hay quien les dé las herramientas no hay quien les dé la fuerza para que puedan avanzar entonces dice que el pueblo de Israel para poder conseguir armas para poder conseguir hachas tenían que ir con los filisteos en otras palabras ahí va mi mi mensaje para poder tener a los jóvenes dentro de la iglesia utilizamos estrategias que a veces no son funcionales y que a veces simplemente los van a entretener día conmigo entretener hacerles sentir a los muchachos que todo está bien sin enfrentarlos a una realidad todos los días de decirles mira tienes la capacidad tienes el talento pero tienes la responsabilidad de avanzar y de pelear en pro del reino de los cielos está conmigo el pueblo de Israel iba constantemente con los filisteos porque no tenían herreros y se les fue la onda porque estaban ocupados en sus tantas actividades y no se dieron cuenta que estaban desarmando a su pueblo estaban desarmando a la gente que tenía que ir a la guerra y ustedes todos ustedes que aunque no son responsables todavía de hijos no son responsables todavía de un matrimonio pero son responsables de su propia vida y cuando sales a enfrentarte a una realidad lamentablemente las únicas herramientas que tienen son aquellas las que te hacen sentir bien si el muchacho no quiere echarle ganas a la escuela sabes que vamos a mandarlo un rato de vacaciones para que se distraiga para que se disperse vamos a mandar al muchacho con el psicólogo una temporada para que pueda sacar sus 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 traumas vamos a enviarlo con su abuelita para que su abuelita lo consienta y empezamos a buscar estrategias que en lugar de enseñarle al joven a convertirse en un hombre o a convertirse en una mujer les enseñamos a retrasar el proceso de madurez día conmigo proceso de madurez y cuando tú llegas al reino de Dios llegas a la iglesia y ves jóvenes apasionados ves jóvenes con muchísimo talento pero di conmigo con muchísimos malos hábitos indisciplinados inconstantes gente impuntual personas de doble ánimo con actitudes como te decían hace ratito en la prédica pasada que no bendicen de ninguna forma el reino de los cielos y nosotros como pastores como gente de otra generación estamos predicando a los jóvenes constantemente porque yo les digo a mis jóvenes que son mis hijos espirituales incluso a mis hijos naturales les digo todo lo que estoy construyendo en este momento tanto a nivel ministerial como lo que logremos de manera física no es para mí es para que el día de mañana esto sea una plataforma para que ustedes puedan crecer en el Señor y todo lo que usemos sea para que su vida sea bendecida y surge un efecto sobre las siguientes generaciones pero ustedes tienen que entrarle si o no entonces dice el apóstol Pablo dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 5 en el verso 14 dice la palabra de Dios despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo día conmigo te alumbrará Cristo es el versículo que nos anima a despertar porque es tiempo de levantarnos entre los muertos espirituales para que el Señor Jesucristo nos alumbre entonces nosotros tenemos que despertar también nos dice Romanos capítulo 13 verso 11 y esto conociendo el tiempo que ya es hora de levantarnos del sueño día conmigo dile al que está a tu lado despiértate despiértate ya te cacharon dile cuando tú estás dormido o cuando estás recién de que te has despertado cómo estás a ver cuántos tienen ese sueño que pasa aunque pase un tren tú no te despiertas que le pegas un patín lo mueves y la persona está así privado o cuando te acabas de despertar cuántos se levantan a las 12 de la madrugada a las 10 de la madrugada cuántos se levantan tarde pero cuando te levantan temprano dígase 6 de la mañana 5 de la mañana que están levantando para que hagas un compromiso y tú la gran mayoría de todos los seres humanos nos despertamos así como que somnolientos diciendo ay que me dejen otro ratito dormir y te paras pero no eres una persona que esté al 100% en sus 5 sentidos qué pasa en la vida espiritual de la misma manera si usted y yo permanecemos dormidos en nuestro pensamiento creyendo que todo está bien viviendo una vida color de rosa pensando que no hay un futuro prometedor para nosotros pero para ese futuro prometedor hay que trabajar para esos promesas que el Señor nos ha dado hay que chambearle ¿a poco crees que todo lo que hacen estos hombres y mujeres que han predicado la palabra de Dios nada más fue porque hay una promesa de parte de Dios hacia adelante hay que trabajar por eso el Señor Jesús dijo a través del apóstol Pablo despiértate tú que duermes y levántate de los muertos en otras palabras una persona dormida espiritualmente es una persona que está muerta espiritualmente porque no tiene el deseo de avanzar porque no tiene el deseo de hacer cosas para el Señor y empieza a tener retrocesos y empieza a tener estancamientos diga conmigo estancamientos ahora seguimos con el punto número dos punto número dos coel capítulo tres en el versículo nueve al once ¿me ayudas Nata? en el teclado o el muchacho que me ayuda que mandas coel capítulo tres en el versículo nueve mira dice que si este es capítulo diez en el verso diez que si el hacha pierde su filo y no se vuelve a afilar es decir que la persona no agarra la onda dice entonces hay que golpear más fuerte hay que golpear más fuerte dice si el hacha pierde su filo y no vuelve a afilarse como debe de afilarse entonces tenemos que golpear más fuerte en otras palabras cuando una persona no reacciona y tú le estás diciendo constantemente hijo hija tú tienes un gran propósito en el Señor y el muchacho como que se convence como que quiere pero no reacciona está por temporadas es una persona intermitente es una persona que no comprende que en realidad su vida no solamente es para pasarla bien su juventud no solamente es para entretenerse y para divertirse sino para prepararse porque vienen tiempos muy 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 difíciles hablaba yo con mis hijos y le dije a Dael a Dael es mi hijo el mayor y le dije a mi hijo hijo a ti te gustaría ser pastor y mi hijo me dice la neta no me dice ¿por qué? es que siento que es difícil siento que es difícil y yo no yo te veo disfrutando a ti pero Dios te llamó a ti dice si quieres mira ahorita yo me voy a meter a cursos de batería me voy a meter a cursos de de fotografía todo lo que me pongas a hacer en la iglesia yo lo voy a hacer y a lo mejor voy a estar detrás de bambalinas me dice pero te voy a ayudar hasta el final te voy a ayudar en todo lo que tú quieras pero no me pongas pastor please y por ahí se escucha a mi hija de 10 años y me dice papá yo si voy a ser pastora y cuando ella tenía 7 años me dijo papá yo quiero ser pastora pero antes de ser pastora necesito ser adoradora por favor méteme a clases de canto y de teclado porque quiero aprender a ministrar al día de hoy está ahí metida metida digo ¿por qué lo haces? ¿por qué se te va un músico y no hay nadie? ahí estoy yo obviamente es un trabajo arduo que tenemos Carolina y yo todos los días todos los días y le digo a la muchachita chiquita le digo ¿y tú qué onda? ay yo canto yo apoyo a ella dice yo apoyo a ella y quiere ministrar predicar y no yo le cuido a sus hijos mientras que ella se va a predicar dice de verdad si dice porque yo ya hablé con mi hermana ¿verdad hermanita? dice si ya hablamos que ella va a comprar una casa y va a hacer una recámara afuera en el jardín para que yo viva porque yo no me quiero casar yo voy a cuidar sus hijos voy a hacer sus escuderas le digo hija pero eso no es ningún ministerio pero tienes a varios escuderas entonces es ministerio yo voy a cuidar a sus hijos le digo ¿por qué no quieres casarte hija? ay veo a mi mamá que cocina que plancha que no, no, no yo prefiero cuidar a los niños pero bueno es otra historia entonces el profeta Joel en el capítulo 3 verso 9 dice proclamen guerra proclamen guerra y dice despierten despierten a los valientes dice que decía si la hacha pierde el filo y no agarra el filo hay que meterle más fuerza en otras palabras jóvenes te tenemos que hablar con la realidad que si hay una guerra por tu vida el diablo te quiere asesinar el diablo te quiere matar hay un sistema en este momento un sistema en el mundo que quiere acabar con tu identidad que quiere acabar con tus valores que quiere acabar con tus principios y lo más terrible es que ustedes como jóvenes tienen que entender que los dones que el Señor les dio los dio para que tú estés alerta en medio de la batalla y en medio de la prueba porque la maldad dentro de la iglesia está aumentando y tú tienes que estar alerta para que no situaciones dentro de la iglesia o fuera de la iglesia no te saquen de la jugada porque es muy triste ver cuando jóvenes con una fe de parte del cielo de repente están acabados de repente ya no quieren saber nada pero yo creo en el nombre de Jesús que todos esos jóvenes que en algún momento estuvieron de pie se van a volver a levantar con el mismo ímpetu con la misma fuerza creyendo que Dios los va a volver a usar entonces dijo el profeta Joel proclamen guerra y llamen a los valientes como lo interpreto yo en la congregación chavos tenemos una encomienda muchachos me agarro a los chamacos tenemos este proyecto chavos tenemos que hacer esto por la iglesia requiero de su ayuda muchachos y los muchachos se hacieron pero les estoy transmitiendo que los necesito a ellos que son necesarios para este último tiempo chavos así les dije a ellos voy a ir a predicar un congreso a Minatitlán allá llegan allá los veo porque yo me voy en avión entonces ya los voy a ver donde están quedándose y salen con toda la escurrida y el sudor paz como llegaron llegamos a las 2 de la mañana tienen que llegar pero no le puedes decir a un chavo échate este proyecto este como lo hago porque no saben pelear por eso tenemos que despertar una vez más a los valientes que no perdón no es por ustedes que no nada más se supan a verse bonitas ahí y cantar tiene que ser gente de guerra tiene que saber gente meter las manos tiene que saber meterse en todas las cosas que necesita el reino de Dios está conmigo díganle que hay guerra a los valientes y que se despierten que dejen de estar de sosos y que preparen dice forjen espada preparen las armas le dijo el líder el profeta porque esos cuatro estaban sobrenolientos estaban echándose un break que no te digan que no te cuenten que un joven no puede ser un intercesor que no te digan que no te cuenten que un joven no puede profetizar que no te digan que no te cuenten que un joven no puede ganar muchísimas almas que no te digan que no te cuenten que un joven no puede ser generoso y dar recursos para la obra de Dios Está conmigo Déjeme regresar Ay no puedo correr No me acordaba, es que me operaron hace Un mes Estoy en recuperación, ¿se nota? Bien Me quitaron una hernia de aquí Otra hernia de acá Y me falta otra de acá Pero yo si quería venir a predicar Yo quería venir a predicar Entonces necesitamos herreros Para ganar la batalla Contra el enemigo El rey Saúl nunca pudo Expulsar de todo a los filisteos Porque no fue fiel a Dios Pero el necesitaba Con eficacia enfrentar A sus enemigos Por esa razón necesitamos Levantar herreros Que preparen sus armas Por último Sal Y usa tus armas Vamos al segundo libro de reyes En el capítulo 6 Mira Ya despertaron A los valientes Porque dijo Eclesiastes 10 Dice Que el éxito Radica En la acción sabia Y bien ejecutada Si el hacha Pierde su filo Y el filo No se da Entonces hay que Hacerlo con más fuerza Porque dice El éxito radica En la acción sabia Y bien ejecutada Entonces escúchame bien Ya que se despierta El valiente Se despertó El valiente Y posteriormente Que se despertó El valiente Le dicen Estamos en una guerra Y tú tienes que Meter las manos El chavo Ya está metido ahí El chavo Ya quiere hacer Cosas para Dios El joven Ya está con Todo el entusiasmo Para levantarse Y ser usado Por Dios Cuantos dicen Amén Ya estás bien motivado Ya te dijeron Que tienes tu lugar Reservado Ya te dijeron Que vales mucho Para Dios Ya estás motivado Ya estás con El buen ánimo Pero en ese momento Cuando quieres Empezar algo Escúchame bien Vas a regresar A tu congregación Vas a regresar Con tu pastor Y de repente Se te puede Levantar guerra Que es lo más probable Que es lo más probable Uno de mis jóvenes Me acuerdo Que un día Me dice Pastor Quiero rendir Mi servicio Al Señor Así como le dijeron Al siervo Irving Quiero rendir Como dijo él Quiero rendir Mi servicio Al Señor El muchacho Llegó a trabajar Conmigo En el 2020 Y estaba bien contento Él venía De otra ciudad A Apachuca Y estuvo ahí Conmigo Y me dice Quiero ayudarle A seguir levantando Jóvenes Y empezamos A trabajar Con todo Nuestro corazón Y de repente Le llaman De su ciudad Hijo Tu papá Está enfermo De COVID Y le dije Al compa Que quieres hacer Ve a ver A tu papá Dice No me van a dejar De verlo De todas maneras Detubado No te puedo hacer Nada Tenemos que continuar Pastor Tenemos que continuar Y a las tres semanas Le hablan Hijo Tu papá Murió Dice Vete para allá A ver a tu jefa Corre Vete a ver a tu jefa Y si tu jefa Te necesita Quédate allá Porque tienes que honrarla Tienes que cuidarla Porque es una mujer mayor Y me dice El chavo Pastor No le prometo nada Yo nada más voy Te doy el pésame a mi mamá Estoy una temporada con ella Y me regreso Porque aquí una generación Me necesita Y le llamé Le dije Que te dijo tu jefa Que me regresara Que por donde vine Que no se caigo allá Que mi papá Ya estaba en el cielo Ya para que voy Dice Y hasta el día de hoy Lleva tres años Sirviendo conmigo Este muchacho Se llama Fernando Se enfrentó a una guerra Di conmigo Vienen guerras Vienen luchas Constantemente Algunas son permitidas Por parte del cielo Para que tú En como persona Digas Esto no se trata Solamente De un intento De cristianismo Esto se trata De conquistar Territorios En esta nación Esto se trata De conquistar Cosas Que en nuestras fuerzas No vamos a poder Pero el Espíritu de Dios Va con delante De nosotros Como poderoso gigante Para derribar A nuestros adversarios Y dice Que estaban los hijos De los profetas Día conmigo Hijos de los profetas Era una escuela O sea los chavos Fueron despertados Porque estaban en una En una somnolencia espiritual Pero vino alguien Los motivó Les dijo Usen sus dones Usen todo lo que tengan que hacer Levanten sus manos Síganlas avanzando Y se motivaron Se llenaron del poder de Dios Fueron y conquistaron Y tuvieron la iniciativa Pastor Vamos a levantar Juntos el grupo de jóvenes Pastor Vamos a levantar El grupo de alabanza Pastor Quiero participar En el audio Y vas bien motivado Ellos querían Construir Dice porque lo que tenemos Está chiquito Que te parece Si ensanchamos la iglesia Para allá Pastor Miren Hace el año Hace el año pasado Un muchacho Que yo tenía viviendo Allí en la iglesia Con otros Que también vivían Allí en la iglesia No estoy seguro Pero cuenta la leyenda Que se autorrobaron La iglesia Me robaron Todo el equipo De audio Cien sillas Todo Cuenta de leyenda Que fueron ellos Yo no estoy seguro Porque después Se desaparecieron Después ya encontré La guitarra En una de Casa de empeño Mis mesas En un bazar Y las fui a comprar Pero escúcheme bien Nos quedamos sin nada No se llevaron No se llevaron el teclado Porque me lo llevé Yo a mi casa O no me acuerdo Me lo llevé Pero se llevaron Todo Los vaciaron Todo Yo estaba muy triste Y dije Ay Señor Ya no me voy a dejar Entrar aquí a chapos Que quiero ayudar Pero yo Que se vayan A su casa Pero no podía Dije Si vienen Los perdono Si los perdoné Ya le dije Váyanse En el nombre de Jesús Y me senté Con los del grupo De alabanza Muchachos No tenemos Nada Que vamos a hacer Y todos Se quedaron Viendo Vamos a sembrar Para el audio Pasto Vamos a vender Lo que tengamos Que vender Pero Dios Nos va a sorprender Ya estaban Los chavos Vendiendo Pero no solo En la iglesia También afuera Porque a veces Decir Este Queremos hacer algo Hay que vender Talento en la iglesia ¿Y eso qué tiene De esfuerzo? ¿Se me explico? Por fuera Vendían Traían Y logramos Comprar un audio Lograron Comprar una batería Lograron Comprar guitarra Lograron Comprar micrófonos Y yo también Comperaba Y después Otras dos familias Dijeron Pastor Sembramos esto Y ya nos volvimos A hacer todo el audio Tenemos doble audio Escúchame Fue la iniciativa De unos muchachos No fue la orden Mía Fue la iniciativa De unos muchachos Que cuando vino Un momento De necesidad Dijeron Tenemos que Ensancharnos Y fueron los hijos De los profetas Que dijeron Tenemos que Ensanchar este lugar Porque nos es estrecho Nos es estrecho Ya mero acabo En nombre de Jesús Padre ayúdame Y de repente Dice que había Uno de los profetas Estaba cortando Un árbol Y que se le Calle el hacha Ay se me cayó El hacha Si está conmigo Perdió el hacha Ese muchacho Había recibido Un impacto Porque dice Por primera vez Por primera vez Estoy haciendo Algo para Dios Y pareciera Que se me vino Una guerra Y en ese momento Probablemente Se iba a detener Para poder Continuar la edificación De ese lugar Que tenían en mente Pero en ese momento Él gritó Se me cayó El hacha Asustado Dice Y era prestada ¿Cuántos han chocado Un carro que no es de ustedes? Yo tres veces Y he pagado Todo me gusta Pero se le había Caído el hacha Se le había caído La fuerza Se le había Se le había ido De las manos Se preocupó Escúchame bien Joven que estás aquí Probablemente tú Hayas sufrido Un suceso Como este hombre Que perdió el hacha Que detuviste Ya no continuaste En algo de la iglesia Ya no continuaste En una preparación Para proyectos futuros Para el reino de Dios Te quedaste sin el hacha Te asustaste Porque pensaste Que ya no ibas A poder continuar Pero te digo En el nombre poderoso De Jesús El Espíritu Santo Te quiere volver a tomar Y te quiere volver a decir Donde se te cayó el hacha Vuelve a tomarla Vuelve a tomar el hacha Levántate en el nombre De Jesús Despiértate Porque aún Hay muchas cosas Por hacer en el reino De los cielos Muchas cosas Muchas cosas Ay, ya llegó toda mi banda Mira Ay, gracias Por dejarlos entrar Qué bueno que llegaste Flaco, ven A este flaquito Me lo encontré Me lo encontré En un congreso En un congreso Estaba tocando la batería Y decía Este chavo toca Pero sabroso Oré por él Y al final Me le acerco Y le digo Oye, lleva rato En la alabanza Dice Es que me dijeron Que iba a tocar unos 15 Y vine Dice Pero un congreso ¿Cómo? Es que me dijeron Que era una pachanga Con unos 15 años Y pues vine aquí Y pues ya ni modo De no tocar O sea que no tiene Nada de relación Con Cristo No, pero me invitaron Ya él conocía de Dios Pero se había apartado Él es de Jalapa Él se congregó En una iglesia Pero se decepcionó Y vino a la crisis Dile al que está a tu lado Ay, ojalá No diga cuál iglesia No Y cayó ahí de repente Pues un día me habló Y sin iglesia Sin nada Su familia En caos Y él cayó en enfermedad Y me dice Tengo ganas De volver a afilar el hacha Pues acá te espero Vente compa Y se fue Desde el año 2017 Y no ha vuelto Y hasta Dios Le va a dar a su esposa Pero escúchame No es lo que te quiero contar Porque no teme Ay, cuenta, cuenta Tocaba la batería En la iglesia Hasta aquí Cuando teníamos Un tecladista Que qué bueno Que ya no está con nosotros Pero bueno Es otra historia Este De repente Él empieza a tocar Y empezamos A escuchar un sonido En su voz Y en todos los instrumentos Que él empezaba a tocar Y le dije a mi esposa Mira lo que el Señor envió Para pelear con nosotros En la guerra Y volvió a afilar su hacha Volvió a afilar su hacha Él es Como me contó usted Que era Carlos No, no funciona esto Carlos Nos hemos dado Nuestros Encontenazos Pues pues va Y me dice Tú eres mi padre Ahí está el secreto Gracias Que cuando se le cayó El hacha Este cuate Ya había vivido Una experiencia De haberse apartado De lo que estaba Haciendo para Dios Mucha gente Que aquí ha servido Con pasión Ahorita se encuentra En stand by Pero en el nombre De Jesús Vas a volver a despertar Porque Dios Te quiere usar Pero machín Machín Y entonces El hijo de los profetas No se fue llorando No se fue llorando No Inmediatamente Fue al lugar Correcto Fue al lugar A donde debería Ir Todo hombre Y toda mujer Que ha perdido El filo Que se ha cansado Que se ha decepcionado O probablemente Se ha distraído Él corrió Él corrió A avisarle Al profeta A su autoridad Espiritual Y le dijo Ayúdame A recuperar El hacha He perdido Mi hacha Necesito Recuperarla Porque el reino De los cielos No se puede detener Por un suceso De caos No se puede detener Y el profeta Nada más aventó Un palo Y flotó El hacha Algo Fuera de lo normal Como que el palo Se hunde Y el hierro Se sube Después que el apóstol Nos explique Por qué Pero subió El hacha Y dice Nada más Estira la mano Mi hijo Estás a punto De recuperar El filo Que has perdido No pues siguió Chambiando Ya termino Con esto En el nombre De Jesús No corrió A esconderse Escúchame bien En los tiempos De ¿Qué hago Pastor? ¿Qué hago yo Para volver A recuperar El hacha? Número uno Es despertar Número dos Es pararte Frente a la adversidad Y decirle Están vencidos En el nombre De Jesús La depresión Está vencida En el nombre De Jesús El temor Está vencido En el nombre De Jesús Porque se proclama Guerra Y número tres Que cuando tu hacha Esté sin filo Corras Al profeta De Dios Corras Al hombre De Dios Y le digas Necesito Recuperar Mi filo Ahora escúchame bien No es que tengo un chorro Pónganse de pie chamacos Los otros Los que vienen conmigo Pónganse de pie Ahí vengo Toda la banda Era terrible Cuando los encontramos Toda esa banda Eran secuaces ¿Verdad? Eran bien chupirules Pero ahora son mi equipo De guerra Son el equipo De guerra Predican De Dios Te va a mandar A predicar A una iglesia Hacia ahí Hacen su Mira De Dios En este lugar ¿Quién es? No sé pastor Dios nos abrió la puerta Ah Mientense chamacos Señor ¿Y cómo le hago Para despertar? Si la neta Me siento Somnoliento Y a veces Hasta de las predicas Más como la de ahorita Este Hasta siento Que te hago así ¿Cómo le hago Para despertar? ¿Qué debo hacer? Constantemente Me escriben En Facebook En Whatsapp Pastor Quiero volver a hacer Lo que yo era Antes Se perdió El fin De mi hacha No, no dicen así Pues lo ocupo Por mi predica En los tiempos Del profeta Elías Diga profeta Elías Hubo una influencia Espiritual Demoníaca Que quiso acabar Con todos los profetas Y usted es un profeta De Dios Llamada Jezabel Y los empezó A amedrentar A tal manera Que todos los profetas Estaban escondidos En cuevas Habían perdido El filo Tenían temor A Dios Porque no se Doblegaban Ante Baal Pero no estaban Haciendo algo Diferente Solo se Resguardaban Solo se Cuidaban De no Equivocarse Pero ellos Tenían un don Poderoso En sus manos Que era el de Traer orden Profetizar Traer dirección Pero estaban Sin filo Se estaban Guardando De no Adorar a Baal Pero había un Brother ahí Que se llamaba Elías Que siempre decía Vive Jehová Y vive mi alma En cuya presencia Estoy Diga conmigo En cuya presencia Estoy En cuya presencia Estoy Y para que Él Pudiera enfrentarse A los profetas De Baal Y a los profetas De Asera Él no podía Pararse Frente a estos Profetas Con cualquier Conducta Él tenía Que pararse Con el poder Sobrenatural De Dios Él no podía Demostrarle A un pueblo Que estaba Indiferente Este Cristo te ama Ay Pues que bonito Tenía que llegar Con las armas Porque dice Segunda Los Corintios Capítulo 10 Verso 4 Que las armas De nuestra milicia No son Que dice Carna Sino Poderosas Dios Y para Despertar Una generación Para Despertar Una generación Dice Tengo que Ver la Forma De que Esta generación Se despierte Nuevamente Tengo que Ver el Modo De que Esta generación Vuelva A Dios Porque Esa es la Encomienda De esta Generación Que muchos Corazones Que se han Enfriado Vuelvan A Dios Que muchos Corazones Que no Se han Encontrado Con Cristo Se encuentren Con Él Pero no Queremos Más Religión Queremos Más Jóvenes Apasionados Jóvenes Intensos Buscando La presencia De Dios Que no Se detengan Ante las Circunstancias Adversas Y entonces Elías Se para Y empieza A decirles Vamos a Hacer un Altar Y empezó A acomodar El altar Y dice Vamos a Orar Y el Dios Que responda Con fuego Es al Dios A donde Nos tenemos Que doblegar Total Que la Historia Es así Elías Que tenía Bien el Filo Conocía Al Todopoderoso Y sabía Que su Señor Todopoderoso No lo iba A abandonar Oró Y clamó Con todas Sus fuerzas Porque Él se dio Cuenta Que no estaba Solamente Haciendo Un intento De algo Él Dios Le había Dicho Estamos Proclamando Guerra Contra Los enemigos Y no hay Otro En este Momento Más Que tú Que se Enfrente A 800 Profetas Falsos Y que tal Si alguno De ustedes Es ese Hombre Y esa Mujer Que se Va a Enfrentar A un Sistema Que está Tratando De amedrentarnos Y de Engañarnos Y hacernos Creer Que el Modus Operantis De la Iglesia Solamente Es venir Levantar Nuestras Manitas Leer un Poquito La Biblia Y Largarnos Perdón E irnos Tú no Vienes A la Iglesia Solamente A estar Aquí Escuchando Irte Como si Nada hubiera Pasado Y vivir Tu vida Común Y corriente Tú vienes A la Iglesia Aquí Porque en Esta Iglesia Hay un Fuego Del Espíritu Santo En La Iglesia Donde Tú te Congregas Hay un Fuego Del Espíritu Santo Donde Dios Quiere Impartir De Ese Fuego Dios Dios Quiere Impartir De Ese Fuego Y Cada Vez Que Tú Vienes A La Iglesia Y No Vienes Con Una Con Un Pensamiento Hay Voy Pero Dijo El Apóstol Pablo Que Nuestro Altar Tiene Que Ser Con Un Sacrificio Vivo Diga Conmigo Sacrificio Vivo Entonces Cada Vez Que Tú Vengas A Las Reuniones Cada Vez Que Hay Un Momento De Un Sion Cada Vez Que Hay Un Momento De Que Fluye El Espíritu Santo No Tienes Que Aprovechar Porque En Ese Momento Dios Te Puede Despertar Una Vez Más Que Puedes Acudir Que Puede Llenar Nuevamente Y Te Puede Activar De Lo Que Dios Quiere Hacer Contigo Voy a Copiar Tu Técnica Y Hay Un Momento De Adoración Y Los Chavos Verdad Y Nosotros Los Pastores Y Nosotros Los Pastores Desgañotándonos Acá Con El Dolor De La Hernia Aquí ¿Qué Le Dice Yo Sentí Una Unción Hace Rato Que Estaba Ministrando Y Yo Dije Casi Los Los Chamacos Van A Salir Con Toda La Actitud Hubo Gente Que Sí Hubo Gente Que Ahí Estaba Pero Otra Gente Que Pasa A ver Dale Santo Santo Pasen Al Frente Hay Algunos Hasta Descarados No No Por Allá Pachucas Que Hasta Pasan Y Estaba En Unción De Parte Del Espíritu Santo Elías Tenía Esa Intensidad Y Levantó El Altar Señor Hubo Un Clamor De Lo Profundo De Su Ser Porque Conocí Al Dios Del Universo Y Pum Que Desciende Fuego Del Cielo Y Todos Los Profetas Despertaron El Pueblo De Israel Despertaron Entonces Primera Parte Necesita Ver Una Búsqueda Una Búsqueda Intensa De Parte De Tu Corazón Por El Cielo Tienes Que Desea El Espíritu Santo Esta Tarde He Recibido Ya Tres Mensajes Con Este Tres Y Medio Pero No Me Quiero Oír Así Nada Más Quiero Algo Más Tengo Ganas Tengo Ganas De Que El Espíritu Santo Me Sacuda Tengo Ganas De Que El Espíritu Santo Me De Una Rastriza Que No Pueda Seguir Igual Que Venga Un Avivamiento Sobre Mi Vida Que Venga Un Despertar Que Quiera Más De Dios Una Y Otra Vez Todos Los Días Si o No Y Después Que Me Toque El Espíritu Santo Quiero Que Venga Una Impartición De Parte De Los Profetas De Esta Casa Porque Yo Voy A Levantarme Voy A Levantarme En El Nombre De Jesús Como Un Hombre Que Tiene Su Hacha Afilada Porque No Soy Un Inútil No Soy Una Persona Cualquiera El Señor Me Ha Reservado Una Mesa Para Sentarme En Lugares Especiales Así Es Que Esta Tarde Esta Tarde Es Un Momento Para Por lo Menos Uno Uno Con Esa En fin Que Elías Nada Más Estaba Solito O Con Esa Una Con Esa Una Con Ese Uno ¿Cuántos Quieren Así Que Les De Un Dios Uno Tienen Que Adorar Con Todas Sus Fuerzas Tienen Que Levantar Dice Sacrificio Vivo Presenta Sacrificio Vivo Tú Eres El Altar Tú Eres El Altar Esta Tarde Tú Eres El Altar Esta Tarde Levanta Tus Manos Y Empieza A Adorar Empiecen A Adorar Ahí Atrás Todos Todos Los Ambrientos Los Sedientos Los Que Quieren Algo Más De Parte Del Cielo Levanten Sus Manos Sala Empieza Escuchar Su Voz Ahí Empiecen Orar Fuerte Empiecen Orar Fuerte Todavía No estoy Haciendo Un Llamado Espérense Levanten Sus Manos Levanten Sus Manos Adoren Adoren Y Díganle Espíritu Santo Queremos Más Queremos Más A Tu Presencia Ahí Atrás Con Manos Levantadas Empiecen A orar Que se Escuche Su Voz Fuerte No Se Escucha Esta Tarde Su Voz Fuerte Su Voz Fuerte No Se Escucha No Se Escucha Tienen Este Auditorio Con Una Oración De Búsqueda Con Una Oración Que Rompa Los Cielos Con Una Oración Que Irrumpa La Atmosfera Espiritual De Esta Ciudad Vamos Vamos Acá Nos Escucha Este Grupo De Gente Nos Escucha Vamos 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 Fuerte Vamos 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 Vamos, sé que puede haber algo más Sé que puede haber algo más Dile, queremos algo más Espíritu de Dios Queremos algo más, díselo fuerte Fuerte Queremos algo más Vamos, 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 vamos Ahí con manos levantadas Voy a hacer un llamado aquí al altar Pero escúchame bien Vas a pasar aquí al altar a buscar a Dios Ya sea en el piso, hincado, de pie, como tú quieras Dependiendo el hambre que tú tengas para Dios Vas a salir rápido, rápido así con un Con una gran velocidad Y vas a decirle al Espíritu Santo Yo quiero presentarme como un altar Con un altar Cuento uno, cuento dos Que no te ganen tu lugar Que no te ganen tu lugar Vamos Todos los que dicen esta tarde Queremos despertar Queremos despertar Empieza a buscar a Dios Diga al Espíritu Santo Despiértanos Adore, levante sus manos Levante sus manos y dile Tócame, tócame con tu poder y tu gloria Señor Queremos ver tu presencia Jesús Dile que seas tú visitándose Tú visitándose Vamos, díselo, díselo Santo, santo, santo Es tu nombre más clave, santo Más en tu presencia Saetas de fuego Saetas de fuego Ayúdenme a orar, saetas de fuego Hombres por hombres Mujeres por mujeres Ayúdenme a orar un momento Vamos, oren Dile, queremos despertar Queremos un avivamiento sobre mi vida Vamos, díselo Despiértame Santo, santo, santo Jesús de Nazaret Levanta tu voz Levanta tu voz Y empieza a decirle al Espíritu Santo Quiero más de tu presencia Señor Quiero más de tu presencia Quiero más, quiero más Enciéndeme Enciéndeme de tal manera Que no pueda levantarme de ese lugar Siendo la misma persona Necesito que tu fuego descienda Dile Dile Una, dos, tres Grítaselo Dile Necesito que tu fuego descienda Díselo Necesito que tu fuego descienda Sobre mi vida Dile Fuego de Dios Sobre mi vida Vamos ¡Adiós! Ven, ven, ven Espíritu Santo Ven, ven, ven Espíritu Santo Ven, ven, ven Díselo fuerte Llena este lugar Ven, ven, ven Espíritu Santo Ven, ven, ven Espíritu Santo Ven, ven, ven Espíritu Santo Ven, ven, ven Llena este lugar Fuerte Ven, ven, ven No los escucho Ven, ven, ven Ven, ven Espíritu Santo Ven, 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 llena este lugar Escuche, número dos Si nuestra hacha ha perdido el filo Necesitamos la unción de los profetas Necesitamos la unción profética que viene de los hombres y mujeres del cielo Yo quiero invitar a todos los pastores y pastoras aquí presente Que vengan acá al frente por favor Pastores, pastoras Que vengan acá al frente, aquí al frente, aquí en esta zona Hombres y mujeres que le sirven a Dios con todo su corazón Venga ese pastor Con su esposa Vamos a mirar hacia allá, hacia las cámaras para que los conozca el público Párense acá Párense aquí Pastores y pastoras Les pido que si podamos orar en lenguas ¿Cuántos jóvenes hambrientos hay aquí? Nos ayuda a sirvin Acá estás Desperdón, no te di ¿Cuántos jóvenes y señoritas esta? Abran sus ojos Esta tarde Pónganse de pie chicas Todas las de rojo ¿Cuántos hombres? Señoritas jóvenes Desean La impartición de una unción Ay, pastor Puede venir, apóstol Vamos a hacerle un espacio aquí Todos aquellos que deseen esa impartición Córrenle aquí al centro Córrenle aquí al centro Antes de que Cristo venga Es lo que les digo Que van así Hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás Dios te va a ministrar Pero escúchame Debe haber un altar Vivo Buscando a Dios Buscando a Dios Vamos a dar un tiempo En lo que es Ustedes Empiezan a buscar a Dios Con todas sus fuerzas ¿Cómo buscarías a Dios Con todas tus fuerzas? ¿Cómo buscarías a Dios Con todas tus fuerzas? ¿Cómo? Dime cómo lo harías Nada más dime Oye Levantando mis manos Gritando A ver di cómo ¿Cómo? ¿Cómo? Vas a levantar tus manos Y vas a empezar a orar a Dios Y vas a decirle Espíritu Santo Hoy quiero recibir De parte de tu presencia Algo nuevo Algo que vuelva A levantar mi hacha Empieza a orar Empieza a orar No te escucho No te escucho Tienes que superar Al teclado Vamos No oren Pastores No oren Por quien no busque Oren Por quien está hambriento Porque está sediento Vamos a dar Un 30 segundos Para que empieces A buscar a Dios Oh Riva Vas a Catírico Vamos Vamos Jóvenes Vamos Si se puede Vamos Vamos Porque se despierta Un hambre Por su presencia Cuantos quieren Más De Dios Cuantos Dicen Amén Cuantos Quieren Más De Dios Levanten Levanten Sus manos Pastores Vayan Y oren Por ellos Ministrenos Reciban Más Equipo De staff Apoye Equipo De staff Que la Puse De区 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 Vamos, sigue levantando tus manos, sigue levantando tu voz. Señorita, señorita, ayúdeme a orar, pasamos. Recibe más, más. Salen. ¡Una unción! Sigue buscando. Suelta en palabra profética, suelta en palabra de ciencia. Carlos, Lalo, estoy rodeado. Carlos, Lalo, vea. Suelta en palabra profética, suelta en palabra profética, suelta en palabra profética. Quiero que el apóstol ore por ustedes. Quiero que el apóstol ore por ustedes. Sigue levantando tu voz. Sigue levantando su voz. Rodeado, 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 rodeado de una gloria que no veo, no veo, no veo. Sin mirarte yo te siento, te siento, te siento, te siento. Rodeado, 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 rodeado de una gloria que no veo, no veo, no veo, no veo. france. Sin mirarte yo te siento. Si mirarte yo te siento, te siento, te siento, te siento, te siento, Cordero, lo Waiting. Rodeado Díselo Espíritu Santo Porque tú vuelves a pilar el hacha profética Sobre tu Hijo Sobre tu siervo Que ninguna arma forjada prosperará en su contra Sino que tú desarraigas Toda la influencia Que se ha querido levantar en contra de su casa Porque Dios afila tu hacha Dios te recupera el filo Dios te vuelve a dar ese filo Porque el Espíritu de Dios No ha dejado de escribir la historia Vamos díselo Levante sus manos Levante sus manos Y diga el Espíritu de Dios Porque el Espíritu de Dios Te llena Hijo Te llena de Santura En el nombre de Jesús Díselo fuerte Estoy rodeado 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 De una gloria que no veo No veo No veo Y sin mirarte Y sin mirarte Yo te siento Te siento Te siento Y no puedo De ti escapar Sigan adorando Y eso no da Mientras que siguen adorando El resto de los jóvenes Aquí a mi lado izquierdo Todos los hijos de pastores Todos los hijos de pastores Vengan aquí al frente Todos los que están acá arriba También Todos los hijos de pastores Vengan aquí Y mirándose acá Dios les ha dado Un filo especial Porque es un honor Y a veces ustedes Sin querer Se pueden haber agotado Pueden haber dicho En cierta manera De esto no quiero nada Pero el Espíritu Santo Dice yo insisto Ustedes son un remanente Que escogí Y no los voy a dejar Levanten sus manitos Muchachos Que el fuego Con el que sus papás sirven Que sea el mismo fuego O mayor Con el que van a servir ustedes Yo no sé si van a ser pastores O no Pero el Espíritu Santo Les voy a encomendar una tarea Que solamente los hijos Entienden Lo que ha costado La obra de Dios A sus padres Apóstoles No veo Y sin mirarte Yo te siento Te siento Te siento Y no puedo verte Esclavar Estoy rodeado 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 De una gloria De una gloria Que no veo No veo No veo No veo Y sin mirarte Yo te siento Te siento Te siento Y no puedo de ti escapar Y no puedo de ti escapar Pastores Pastores Me ayudan ahora Por los muchachos Que no sean Sus hijos Porque ustedes son Un remanente Un remanente De valientes Que en verdad La maldad Ha querido Golpearlos Pero el Espíritu De Dios Lo está levantando Otra vez Lo está levantando Nuevamente Todos los jóvenes Que el día de hoy O desde hace Algunos días O de algunos años Atrás Han sentido Han sentido un llamado Para ser pastores O predicadores Levante su mano Para ser pastores O predicadores Levante su mano Ahorita vamos a orar Padre en el nombre De Jesús Te pido que los toques Con tu presencia Señor Que empieces a ministrar Su espíritu Su mente Todos los jóvenes Todos los jóvenes Que también sienten Un llamado A ser hombres y mujeres En la alabanza Dile al Espíritu Santo Ministra Ministra Señor Y levántame Como un siervo Que ministre Tu adoración Tu alabanza Hombres y mujeres Que han sido llamados Que sienten un llamado Para ser usados En los deportes En algún deporte Levante su mano Y muévalo De una gloria Que no veo No veo No veo Y sin mirarte Yo te siento Te siento Te siento Que no puedo De ti escapar Aleluya Ciertamente Señor Estamos rodeados De tu presencia Por la experiencia Que he tenido contigo Sé cuando estás aquí Señor Siento que mis manos No las sostiene Mi cuerpo Dios mío Siento que mis manos Las sostiene Esto Papá Un día pedí por mí Y pedí mal Porque dije Si existe Ayúdame Y me cambiaste La frase Y de mis labios Salieron Estas palabras Si existe Ayúdame Y tu lo hiciste Señor En ese mismo instante Hoy te sigo Pidiendo Que me ayudes Renovando Mis fuerzas Para hacer La tarea Que ahora Me toca hacer Ya no La del joven Sino La del padre Experimentado Contigo Para enseñar A esta nueva Generación A depender De ti Un día te dije Señor Dame amor Para amar A mi esposa Porque no puedo Amarla Tres horas Pasaron Y mudaste Mi corazón Y me lo llenaste De amor Desde esto Estoy tan ligado A ella Y a ti Que no me puedo Olvidar Que lo que uno Pide de corazón Tú lo das Padre mío Mira toda esta Juventud Yo te pedí Y te dije En una oración ¿Por qué no me llamaste A los 17 años? Querías que caminara Por el mundo Y conociera La maldad Para poder Valorar Hoy Todo lo que Me diste No me olvido Señor Han pasado Treinta y tres Años De que me llamaste Tenía Cuarenta Y lo primero Que te pedí Era ayuda Y me la diste Por estos jóvenes Quiero orar Bendecir sus vidas Y decirles Joven Escucha esto Yo era esclavo Y no lo sabía No le podía Decir a Jesús Te amo Porque había La figura De un hombre Y yo no quería Decirle te amo Pero el día Que le pedí La ayuda Pudrió el yugo Desayúdame Él lo hizo Si tú quieres Ser libre Hoy La palabra Ya fue dada La oración Ya fue dada Pero ahora Usted Usted tiene La decisión Dígale a Dios Con todo su corazón Yo sentí Que me desbaraté Y de lo profundo Salió Señor Sé que existes Y ayúdame Joven Si no lo puedes hacer Tienes problemas Pero el poder Está En la lengua Para destruir Las obras Del diablo Ya no más Esclavitud Satanás Me está escuchando Y sabe Que yo no peleo Con espada Ni ejército Sino con el Espíritu De Dios Y me pongo A la brecha Me pongo Al frente Señor Y si algo Va a suceder Malo Sea sobre mí Pero si estoy Guiando a este pueblo Para bien Venga Señor De ti Esa libertad Y se pudra Todo yugo Repita conmigo De lo profundo No a media Abra su boca Con libertad Como lo estoy haciendo Y repita conmigo Señor Sé que existes Ayúdame Cambia mi corazón Lléname de tu amor Para amarte a ti Ya no quiero nada Del mundo En este congreso Determino Que mi corazón Es tuyo Te lo entrego Para que tú Hagas de él Lo que tú quieras Pero lo que yo quiero Es obedecerte Es amarte Ayúdame Señor A conocer A conocer tu amor Gracias Jesús Aleluya Gracias Tiene que ir a descansar Un momento Cerramos Mira queda Siento en mi corazón Que Dios va a cerrar esto Como lo empezó Con mucha bendición Si conoce a alguien Por allá Invítelo Ya la entrada es libre Tráiganlo Aunque libre Ha sido la entrada Dios solo requirió De una colaboración Para que usted Tenga bendición Yo no he buscado Esto para Enriquecerme Yo sé a quien le sirvo Y sé lo que hace Dios Cuando no le honra Traiga un invitado Si puede La noche es libre Traiga a quien quiera Hasta al abuelito Tráigalo Que va a ser bendecido Dios va a cerrar esto Con mucha bendición Quiero orar Y bendecirles Y les esperamos A las cinco De la tarde Padre bueno Gracias Por cada joven Adolescente Adulto Anciano Para ti Todos son Tus hijitos Papito Me lo has confirmado En mi corazón Me haces llorar Me haces sentir Como un niño En tus brazos Yo quiero Que todos Experimenten Lo que yo estoy Sintiendo Señor En estos tiempos Señor En que muchos Dicen que los viejos No sirven para nada Dios mío Contigo Señor Sentimos cuanto Nos amas Gracias Dios Bendigo al pueblo Y los despido en paz En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Amén Y Amén Dios le bendiga Estén